¡Vamos a Marael! Hola, buenas tardes Pudahuel, muchas gracias por la convocatoria, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí después de tantos años, aunque no lo crean, yo trabajé aquí en la Municipalidad de Pudahuel. La tierra todavía estaba caliente. En épocas pasadas, cuando existía el POJ y el PEMI. Todos son muy jóvenes ustedes. Cayeron ahí, a lo mejor por ahí, me hace así como que, historia de Chile, esa actividad. Bienvenidos a la Feria Retro de Pudahuel. Espero que alguien haya traído, aunque sea una lasaña de alcachofas. ¿Alguien sabe cocinar lasaña? Eso, así me gustan. Muy bien. Bueno, recibí la invitación y accedí gustoso porque me encantan estas instancias donde uno pueda comunicarse con la gente que son fans del personaje. Ojo, que son fans del personaje, no de mí. Yo hago la voz del personaje. Aunque al parecer, soy bien parecido al personaje, ¿no? Sobre todo por el perfil. Les voy a contar un poco más o menos cómo se desarrolla el doblaje en el mundo. Y después me voy a suscribir a Chile. El doblaje en el mundo nace de la necesidad de Hollywood, de las películas que se filmaban en Hollywood, de meterlas al mercado latino. El mercado latino, si bien es cierto, el cine, las salas de cine no eran tan numerosas como son ahora. Y la posibilidad de entrar con las películas al mercado latino hacía que había que subtitularlas. ¿Saben lo que es el subtitulaje? Poner las letritas abajo en la pantalla. En el caso del blanco y negro, cuando existía el cine en blanco y negro, subtitular una película con letras blancas sobre el blanco y negro era muy difícil de leer. Y después cuando quisieron dar esas películas a la televisión, que eran blanco y negro también en aquella época, no siempre, para los jóvenes, no siempre fue 4K ni high definition ni pantalla plana y nada de eso, sino que habían televisores grandes, eran unas cajas inmensas que tenían tubos y funcionaban con rayos catódicos. Ahora no, ahora son LEDs. Y la necesidad de Hollywood de meter las películas al mercado latino los llevó a exhibirlas en el cine. Y en el cine existieron los voceadores, que eran actores y actrices que se ponían a la orilla de la pantalla y con el texto en castellano iban vociferando los textos que decían los personajes en la pantalla. Esos se llamaban voceadores. Por supuesto no había un lipsync, no había sincrono, no había nada, pero la gente por lo menos entendía lo que los gringos estaban diciendo en la pantalla. Hoy por hoy hay mucha más gente que son bilingües o trilingües, que hablan inglés, francés, alemán, italiano. En aquella época no era así. Entonces parte con los voceadores. Luego los voceadores fue declinando el atractivo y Hollywood decidió hacer el doblaje de las películas. En aquella época las películas se filmaban en celuloide y el celuloide a uno de los costados tenía una pista de audio, una pista magnética, donde iba todo el sonido y todo eso. Entonces se fueron a España. Por eso que los westerns italianos, o los westerns italianos, digamos, filmados en Hollywood, el doblaje que está hecho en España, aparece franco negro, perdón, franco negro, diciéndole a otro personaje, a peos del corza del mochalbete, que os daré tu merecido. Pero no tenía mucho swing, era poco creíble. Y optaron por dirigirse a México. Y México está bajito de Estados Unidos, queda cerquita. Y va a body, ven porque va a patearte. Y se van a México y ahí empieza la industria del doblaje latino. El doblaje, digamos, que implantó México y que había un castellano neutro, que no era más que un mexicano neutralizado. Empieza el doblaje ahí con mucho boom, mucho éxito, y las películas que se doblaban en México llegaban al resto de Latinoamérica. A poco andar, entró también Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Perú, y en la actualidad está ingresando Bolivia. Si nos circuncribimos solamente a lo que es el cono sur, porque México obviamente tenía la primacía y también surgieron estudios de doblaje en Miami y en Los Ángeles, California, que aún existen. Entonces el doblaje se ha masificado mucho, 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 mucho. Yo llevo 40 años haciendo doblaje acá en Chile. Empecé en el año 80, 81 aproximadamente. Varios de ustedes no habían nacido. Y se empezó a desarrollar esa actividad acá en Chile muy secretamente, no se conocía, que se hacía doblaje acá en Chile. Llevamos como 4 o 5 años haciendo doblaje de películas, documentales, series, teleseries brasileras. No sé si alguien de ustedes vio Doña Bella. Sí, Doña Bella, Doña Bella Flor. Yo hacía al novio de Doña Bella, Antonio Sampaio. ¿Se acuerda? De Antonio Sampaio. Esa es la voz que hacía yo. Bueno, entonces empezó a entrenar el doblaje y como a los 5 o 6 años llegó un ex técnico de doblaje internacional que se llamaba Leonardo Céspedes. ¿Le suena el nombre, Leonardo Céspedes? Sí. Exactamente. Estaba rotulado y que decía dobulado al castellano en Santiago de Chile por Leonardo Céspedes Producciones. En Santiago de Chile, justamente. Y empieza a hacerse conocido el doblaje porque él rotulaba todos los capítulos. Es decir, le ponía al final del capítulo doblado en Santiago de Chile. Y evidentemente que el personaje Garfield empezó a adquirir popularidad, se empezó a hacer más conocido, empezaron los reportajes, la invitación a los programas de televisión y se empezó a hacer más conocido el doblaje acá en Chile. Llevábamos varios años ya haciendo doblaje, pero ahí en ese momento con Garfield es que el doblaje se hace más conocido y más popular. ¿No? En este momento, en la actualidad, cuando yo entré a hacer doblaje, habíamos entre 15 y 20 actrices y actores que hacíamos doblaje. Eso. Ahora hay cerca de 200. Es harto. Harta. Es harta la competencia en el sentido de que si alguien se interesa por hacer doblaje, le va a tocar sacarse la cresta. Eso. Va a decirlo a un buen chileno. Donde la perseverancia, el tesón, el ser porfiado y tratar de lograr el objetivo es preponderante, es fundamental para poder hacer este trabajo, que es una expertiz de la actuación. Yo primero soy actor de teatro. Yo estudié en la Universidad de Chile de teatro entre el año 75 y el 80. 80, 81 más o menos. Y me dediqué fundamentalmente a hacer teatro en sala. Fundamos con Andrés Pérez Araya el teatro urbano contemporáneo, el Teuco. Mucho periplo, mucho sacrificio y todo eso. Y llegó el doblaje un poco a salvarnos o a salvarme. No, no, no digo el término está mal empleado, sino que a darme una diversificación laboral. Porque en ese momento existía el teatro, teatro en sala, teatro en la calle, eventualmente en la televisión, eventualmente. Porque en esa época la televisión estaba más preocupada de la imagen y esta imagen que ustedes están viendo ahora, años atrás, era más delgado y más joven. Pero seguía siendo moreno, de ojos oscuros, de 1,65 con suerte de estatura. Entonces no entraba en los parámetros del galán o de lo que se quería como galán en las telenovelas, ¿no? Sí, habían colegas y compañeras y compañeros que sí lograron entrar a la televisión, pero yo no lo conseguí. Pero surgió esta otra instancia de hacer doblaje y concurría esta empresa que se llamaba en ese momento RTL, Representaciones de Televisión Limitada y donde un señor llamado Valdo Barcelato, que fue el quijote de esta empresa, decidió hacer doblaje porque él era el representante de distribuidoras de películas para la televisión en Latinoamérica. Tenía muchas películas para hacer doblaje, para hacer dobladas, pero México no daba abasto con todo. Tenía plazo de seis meses más, le puedo hacer el doblaje de su película y no podía esperar seis meses, necesitaba algo más inmediato. Entonces, decidió él poner su propio estudio de doblaje que llamó DINT, Doblaje Internacional y que hasta el día de hoy funciona ahí en Providencia 929, piso 6, por si alguien queréis. Perdón, estoy un poquito resfriado. Y esta actividad empieza a llamar actrices y actores de teatro, fundamentalmente, y del antiguo radioteatro. Insisto, ustedes son todos muy jóvenes como para acordarse del radioteatro, de acordarse de estrellas, por ejemplo, como Alfredo Mendoza, Enrique Madeña, Alexis Quiroz, Omar López, Eliana Maia José, Soledad de los Reyes, Mireia La Torre, en fin, muchos, muchos grandes actores de radioteatro también entraron a participar en el doblaje. El doblaje chileno se desarrolló un poco lento al principio, como cinco años, pero después de los cinco años ya entramos a competir al mercado internacional y ahora estamos considerados uno de los grandes estudios de doblaje en Latinoamérica. y que compite seriamente con otros estudios como por ejemplo Video Record en Argentina, bueno, en Argentina hay como 10 estudios de grabación, está Caja de Ruido, para Perú también he hecho algunas cosas, Torre A para Perú, y gracias a la tecnología que yo ya había empezado a ocupar un poco antes de la pandemia, la pandemia lo que hizo fue acelerar todos los procesos tecnológicos para poder hacer doblaje desde la casa. Entonces, tuvimos que desarrollar, por un lado, meternos a estudiar edición y programación de edición de audio y video para poder hacer doblaje y hacer que sincronice la voz con el dibujo o con el personaje en pantalla. Entonces, tuvimos que, a pesar de la edad, empezar a investigar y empezar a desarrollar la expertise de grabarse uno mismo. Actualmente hay plataformas como Session Link y otras plataformas que permiten que uno pueda grabar desde mi casa, pero te graban en México o te graban en Argentina o te graban en Perú o en Villarrica. Hay un ingeniero en sonido que trabaja para Doblaje Internacional que vive en Villarrica. Entonces, él me dice, juntémonos a grabar mañana a tal hora ya, perfecto, yo pongo mi computador en mi estudio que está en un clóset, en un walking clóset. Ese es mi estudio. Pero suena bastante bien, no me lo han objetado, así que está perfecto. Entonces, él me manda un link desde Villarrica, yo entro al link, Session Link, voy abriendo todos los pasos y grabo directamente a su computador que está en Villarrica o a su computador que está en Ciudad de México o a su computador que está en Argentina o a su computador que está en Perú. entonces el mercado se ha diversificado, se ha ampliado también y hay mayores desafíos, ¿no? Porque con la digitalización es mucho más instantáneo, más rápido, todo es más inmediato, ¿no? como es la vida actualmente, ¿no? Y como de pronto todos exigen que las cosas ocurran de manera inmediata. Hola, ¿cómo está ahí? Aquí mi amigo, ¿lo conocen, ¿no? El guadón de la puta. Colega actor también aquí presente, va a estar con su banda seguramente. Entonces, para ir redondeando el asunto de lo que es la historia del doblaje, lleva aquí en este país 40 años, de los cuales yo he estado ahí los 40 años y pienso seguir todavía hasta que hasta que me dejo. No sé cuánto más me va a dar. La gente cuando me pregunta ¿qué edad tienes? Yo le digo entre unos 20 y 25 años. Se preguntarán ¿por qué? Digo 20, 25 años y no los represento. Porque la edad que tengo, este es un punto de vista mío, personal, porque la edad que tengo es la que tengo por vivir. La edad que cumplí son 67. Pero esa edad ya no la tengo ya. Ya pasó. Ya la perdí. La edad que tengo son los años que tengo para vivir para adelante. Esa es la edad que tengo. Yo calculo 20, 25 años. Ojalá sean 30, pero en buenas condiciones. No con pañales ni dependiendo que me alimenten por sonda gástrica o gástrico nasal, no sé. espero no llegara a eso. Espero irme igual que mi padre de un sopetón. ¡Pah! ¡Qué suerte tenía el viejo! Es lo mejor irse así. Es impactante para los que deja uno porque se murió y queda la crema, pero queda la crema con nosotros, no queda la crema con él. ¿No? Hay que ponerse también, hay que ser un poquito menos egoísta, no sé, estoy hablando a título personal de que la muerte de nuestros progenitores sea más digna, sea más suave. ¿Cierto? Bueno, por eso yo admiro a mi padre también, por muchas otras razones, pero también por esa de que supo irse de un sopetón. Eso. Yo quiero hacer un experimento con ustedes, lo he hecho ya en algunas oportunidades, pero quiero experimentar. Yo necesito dos voluntarios aquí en el escenario. Ya, la chica de la manga negra que está atrás y el chico que tiene el garfio en la mano. Ellos dos. Acá, al escenario, por favor. ¿Tu nombre? Camila. Camila. ¿Y está abierto el micrófono? ¿Tu nombre? John. ¿Pero de verdad? Cristóbal. Cristóbal. Ok. Muy bien, Cristóbal. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la comida que más te gusta a ti? Pan de carne. Pan de carne. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso el pan de carne? Obviamente, con pan y con carne. Entonces, vamos a pensar en el siguiente texto. A mí me gusta el pan de carne. ¿Ya? Ponte frente al micrófono y di a mí me gusta el pan de carne. A mí me gusta el pan de carne. Wow, con esa vocecita. Lo que tú vas a tener que hacer ahora es ponerle tu voz a ella. ¿Ya? O sea, tú vas a tener que decir a mí me gusta el pan de carne. ¿Ya? Pero mirándola a ella. Y tú vas a decir a mí me gusta el pan de carne. Pero mirándose al frente. Él te tiene que seguir. ¿Ya? Yo voy a contar tres y tú dices a mí me gusta el pan de carne. La gente la va a mirar a ella. No necesita micrófono. Tú vas a necesitar el micrófono. ¿Ya? ¿Está listo? ¿Le queda claro el texto? A mí me gusta el pan de carne. Ok. ¿Está listo? ¿Lista, perdón? A la vuelta de tres. Un, dos, tres. A mí me gusta el pan de carne. ¿Qué tal? Bien. Perfecto. ¿Cuál es tu comilla preferida? Lasaña. ¿De qué? De boloñesa de carne. Ah, la tradicional. Entonces, a mí me gusta la lasaña boloñesa. Ese es el texto. A mí me gusta la lasaña boloñesa. ¿Ya? Ok. ¿Lasañaron? ¿Ya? Ya. ¿Estamos listos? ¿No es cierto? Tú mueves la boca. No, 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 no. No le pones sonido. ¿Ya? A mí me gusta la lasaña boloñesa. ¿Estamos? Ok. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. A mí me gusta la lasaña boloñesa. Perfecto. Muy bien. ¿Se han fijado ustedes que la mayoría de los dibujos animados se basan en un animal? Ya sea por inspiración o porque realmente son un animal. Este es un animal. ¿No es cierto? Único. El único gato. Estaban adoptando gatos de ellos recién. A mí no me adopta nadie. Bueno, entonces, quiero que tú pienses en ella como un animal. ¿Qué animal sería? ¿Una grulla? Una grulla. Perfecto. Bien. Bien. Se fijan que ella inmediatamente tomó la actitud corporal de la grulla. Eso ayuda mucho para crear la voz del personaje. ¿Ya? Entonces, esta grulla, ¿qué características sociológicas o psicológicas podría tener? ¿Cómo es? Es pequeña e inteligente. Es pequeña e inteligente. ¿Por qué dices que es inteligente? Los lentes. Ya. Ahí es un signo, un arquetipo, ¿no es cierto? De que es inteligente porque usa lente. A los búhos generalmente los ponen con lente porque también es un animal que se adjudica inteligencia literaria. ¿No? Bueno, entonces, si ella es una grulla inteligente, ¿y qué más? Pequeña. Pequeña. Ok. Imagínate cómo podría hablar esta grulla pequeña e inteligente. ¿Ya? Entonces, hay que inventar un texto. Tú inventa el texto. ¿Qué texto te gustaría que él dijera? No, no sé. No, no sé, no sé, no sé. Cualquier cosa. Hola, me llamo Camila y soy una grulla. ¿Te quedó claro? Hola, me llamo Camila y soy una grulla. Hola, me llamo Camila y soy una grulla. Hola, me llamo Camila y soy una grulla. Bien, perfecto. Entonces, tú vas a decir eso mirándose al frente y él te va a poner la voz. ¿Ya? Imagínate, es una grulla inteligente y pequeña. Hola, me llamo Camila y soy una grulla. ¿Ya? ¿Estás listo? Uno, dos, tres. Hola, soy... Ya. Tiene que ser al mismo tiempo los dos. ¿Ya? ¿Ya? Me llamo Camila Hola, me llamo Camila y soy una grulla. Hola, ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Uno, dos, tres. Hola, soy Camila y me llamo... Ah, no. Soy una grulla y me llamo Camila. Eso se llama furcio. Eso se llama... Atención, para hacer doblaje se requiere una concentración muy alta porque son muchos elementos que entran en la mente y muchos elementos que salen simultáneamente de la mente, no que salga uno después del otro después del otro. Es simultáneo. En algún momento hubo un estudio respecto al nivel de concentración para hacer doblaje en que asemejaban esta actividad, este trabajo a un piloto de un 747 en el momento de despegar o de aterrizar. El mismo estrés que puede tener una cajera de peaje. ¿Se dan cuenta ustedes del estrés que tiene una cajera de peaje? Recibir el dinero que no se caiga una moneda, dar el vuelto y al dar el vuelto que no se caiga ninguna moneda, ningún billete, que no te falte plata. Una alta concentración por eso cuando pase por los peajes mi respeto a los trabajadores de las casetas de peaje. Ya, vamos a hacerlo de nuevo. Hola, me llamo Camila y soy una grulla. Hola, me llamo Camila y soy una grulla. ¿Ya? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Hola, soy Camila. Hola, te digo, cante todo. Horas, me llamo Camila. Me llamo Camila. Por qué dices, me llamo. Sí, vos. No, no, ya, a ver. Hola, me llamo Camila y soy una grulla. Hola, me llamo Camila y soy una grulla. Hola, Ya, a ver, ya. Hola, me llamo Camila y soy una grulla. Vale. Ya, otra vez. Hola, me llamo Camila y soy una grulla. Hola, ok, perdón, de nuevo. Hola, me llamo Camila y soy una grulla. Ya, lo tienes. Ahora, eso mismo tienes que decirlo mirando a ella para calzarte en su boca. ¿Ya? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Hola, me llamo Camila y soy una grulla. Bien, ahora sí, felicidades. Ahora, al revés, ¿qué animal podría ser él? Un conejo. Un conejo. ¿Por qué conejo? Tiene casa de conejo. Ya. Y bueno, sí, hay infinidad de diversidad de conejo. Muchos conejos. ¿Y qué características tiene este conejo? ¿Qué hace, por ejemplo, el conejo? Le gusta mucho cantar. ¿Ya? Le gusta cantar. Y le gusta mucho hablar con la gente. Y le gusta mucho hablar con la gente. Perfecto. Y disfrazarse. Y disfrazarse, ya. Entonces, sería un conejo consultor. ¿No es cierto? Que le consultan muchas cosas al conejo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ya? ¿Y qué podría decir el conejo? O tú, ¿qué se te ocurre que podrías decir siendo un conejo que la gente te consulta? Hola, buenas tardes. ¿A ver si un conejo consultor? ¿de qué fome? ¿Qué fome? Espera. No tiene por qué ser brillante. Buenos días, buenas tardes. ¿Están acá para qué? Bueno, buenos días, buenas tardes. ¿Ustedes están acá para qué? ¿Eso es? ¿Sí? Buenos días, buenas tardes. ¿Ustedes están acá para qué? 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 ¿ế vas a irbilir? Gracias.